Bienvenidos a tu devocional Aguas Vivas. Segunda de Juan, versículo 9 nos dice, Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esta es una exhortación a permanecer en la fe y a no desviarnos por las corrientes de este mundo. La palabra clave es perseverar. Perseverar en cada una de las palabras que el Maestro ha dicho acerca de nosotros. Así que anima tu corazón. Recuerda, habrá gran galardón. Dios te bendiga.